Himin de BTS siempre ha influenciado a sus fanáticos con sus nobles acciones y su personalidad desinteresada, es por estas razones que a menudo aparecen en los titulares por difundir una buena influencia. El 14 de noviembre, la red de medios y entretenimiento más grande de Filipinas, ABS-CBN, publicó un artículo sobre cómo BTS Himin inspiró a un grupo de fans para recaudar P100K para obras de caridad. El artículo informaba sobre un grupo de fans de Park Himin de Filipinas llamado Lachimolalovskai. Debido a su gran amor por Himin, decidió organizar un proyecto de caridad para celebrar su cumpleaños este año. El grupo decidió asociarse con The Hard Tat Play Foundation, una organización que ofrece sesiones gratuitas de danza-movimiento-terapia para estudiantes marginados que tienen necesidades especiales y discapacidades del desarrollo. Para lograr esto, el grupo organizó una campaña de recaudación de fondos en la que vendieron mercadería y pudieron patrocinar 200 sesiones cada una para 50 estudiantes recaudando P100,000,$1,762. El grupo explicó que habían elegido la terapia de baile como una forma de rendir homenaje al amor de Himin por el baile. Poder usarlo como una técnica de curación resonó con ellos, citando su educación en danza contemporánea, actuaciones con BTS y su naturaleza altruista en la donación de millones para buenas causas. También agradecieron a Himin por traer una comunidad tan maravillosa a sus vidas con la esperanza de que algún día visitara su país. Himin es conocido como el hada de las donaciones con un corazón de ángel. Recientemente se informó que entregó 100 millones de wones a la Asociación de Becas de la Oficina de Educación de Gangwon para patrocinar a los niños de esa provincia. Ha apoyado la educación de otros estudiantes desfavorecidos al donar cantidades similares a las oficinas de educación de Busan y Yonam, una fundación para niños, y también cambió 1.200 unidades de escritorios y sillas para estudiantes en su alma mater, la escuela secundaria Busan Arts. Himin donó una suma de 100 millones de wones a la Fundación Rotaria para el alivio de la poliomelitis y se agregó al Club Noble Verde. Un grupo de donantes principales de la Fundación Infantil Green Umbrella que consiste en aquellos que donan 100 millones de won o más. Con el mismo espíritu, la base de fans canadiense Himin United, conocida por sus proyectos de calidad anteriores, adoptó un oso polar en el marco del Programa de Adopción de Animales del Zoológico de Toronto. Otra base de fans, Park Himin Chile, celebró 7K seguidores en Twitter al adoptar un delfín chileno que es endémico del país y está en peligro de extinción. Ambos fueron hechos en nombre de Himin. La fan vietnamita de Himin, Celina, también llegó a las noticias por su maravillosa beca otorgada a 15 estudiantes brillantes y necesitados en la escuela secundaria Tran en Guyenang. Esto fue inspirado por Himin, descrito como uno de los mejores artistas coreanos con talento, noble corazón y filántropo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!